Dile Miguel, limpia estos pulmones, ya vi como los tengo, están negros, me voy a enfermar, voy a tener que andar respirando con aparatos, así que llévate todo eso que tengo y te prometo que no vuelva a fumar, cierto que no? No Ok, dile que te comience a limpiar los pulmones Dile con fe y con amor, que te limpie todo eso que tienes por culpa del cigarrillo Ya limpio, no quiero fumar mas, no me quiero fumar mas Que paso? Me esta limpiando? Que paso? Te limpio? Y que sentiste? No Estas de alegría o de tristeza? No Dime Me siento bien Que sientes bien? Dile que te revise desde los pies a la cabeza que mas hay de lo que esta mujer hizo del daño que causó en tu cuerpo Que pasa? Mi abuelo Ay tu abuelo esta muy becho Dile abuelo como estas? Que te dice? Dile que se me conectaron con mi mascaro ¡Preguntale como estas? El abuelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te dicen? ¿Está bien? Está bien Tan bello Dile lo feliz que estás de volverlo a ver ¿Cuánto hace que no lo veías? Dile, ¿ya estás con Diosito y la Virgen? Pregúntale ¿Qué te dicen? Que mi abuelo está más arriba ¿Sí? ¿Qué le falta a él para estar con ella? Pregúntale ¿Qué dice? ¿Qué le falta? ¿Y perdón de quién? De Victoria De esas ¿Son hijos? De mi papá Dile que tú le vas a ayudar Dándole el mensaje a ellos ¿Cierto que les vas a decir? Sí Les vas a decir Que lo tienen que perdonar Para que lo ayuden a subir A ir donde él tiene que estar Descansando Con su esposa Dile que vas a orar mucho por él Y le vas a ayudar ¿Qué le falta a él para estar con ella? Gracias.